¡Hola! El otro día fue mi cumpleaños y me sorprendieron con una olla de cocción lenta. He hecho varias recetas y ya os digo que me encanta. Hoy os dejo la primera receta que hice. Últimamente estamos acostumbrados a hacer la comida en una olla express o en una olla rápida y no nos damos cuenta del sabor que tiene una receta cociéndola al chup chup, como decían las abuelas. Y mirar qué pinta tiene. ¡Buenísima verdad! Bueno pues aquí os dejo la receta. Para hacer esta receta vamos a utilizar judías blancas que ya hemos tenido previamente en remojo durante 12 horas. Yo aparte de eso las tengo congeladas y quería saber cuántas horas de cocción tendría que dejarlas. También le voy a poner chorizo, morcilla, un trozo de panceta, aceite, ajos, laurel, pimentón y un poquito de sal. Aunque yo le voy a poner estos ingredientes tú puedes ponerle lo que más te guste, lo que normalmente utilices en casa. Ahora vamos a poner las legumbres en la olla. ¿Veis? Directamente congeladas. Si queréis saber cómo tener legumbres en remojo y además tenerlas siempre a mano, por aquí arriba os dejo un enlace. Ahora le voy a poner todos los ingredientes que voy a utilizar. La cabeza de ajo se la voy a poner así entera y el chorizo, la morcilla y la panceta los he elegido asturianos, pero seguramente que vosotros en vuestra zona tenéis un buen embutido, así que utilizarlo. Ahora vamos a cubrirlo con agua. No le voy a poner demasiada porque este tipo de cocción evapora muy poca agua. Además quiero que me quede un caldo espesito, pero si tú quieres que te quede más caldito le puedes añadir más. Y ahora vamos a ponerlo en marcha. ¿Veis? Lo voy a poner en cocción lenta. Se enciende la luz y ya lo vamos a dejar así durante 10 horas aproximadamente. Pero recordad que es porque la legumbre que yo voy a utilizar está congelada. Mirad, ha pasado una hora y ahora empieza a hervir. ¿Veis? Ahora empiezan a salirle burbujitas. Tened cuidado si tenéis niños cerca, porque la superficie de la olla está caliente. Ahora han pasado dos horas y mirad ahora empieza a salirle esa especie de espumilla. Esa se la voy a retirar. Y ya han pasado 10 horas. Lo puse ayer por la tarde y hoy tenemos la comida preparada. Mirad cómo queda. ¿Veis? Espesitas como yo quería. Pero ya sabéis, si queréis tener más caldo simplemente le añadís más agua. Además ha quedado una legumbre blandita, pero sin romperse. ¿Veis? Y mirad qué pintaza. ¡Me encantan! Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis. ¡Venga, hasta luego!